En el volumen 8, iba a ocurrir el día de acción de Gracias de Iris, en ese entonces el padre de Darkness estaba recuperándose de la maldición del demonio Maxwell, así que Darkness estaba como gobernadora de Axel. Entonces por motivos que ya no me acuerdo, Kazuma es encargado de la Federación de Comerciantes. Aqua quería sabotear la fiesta, es más quería hacer su propia fiesta, que sea solo la fiesta del culto de Axis, Kazuma no podía permitir eso, pero el culto de Axis en la cuidad de Axel necesitaba dinero para reparar su iglesia que se estaba cayendo de vieja, así que habló con los comerciantes para que ese año se celebre tanto a Iris como a Aqua. Cosa que no les agradó pero Kazuma dijo que al haber competencia a ambos bandos se esforzarían por tener las mejores ventas, las ventas se aumentaran, así que lo aprobaron. Kazuma dice que como es verano, que las vendedoras de los puestos estén en traje de baño para evitar insolación como excusa. Otra cosa, era tradición que muchas mujeres se disfracen de Iris porque según su historia, Iris baja en esas fechas a festejar su festival y a haber muchas personas disfrazadas de Iris puede pasar desapercibida, pero Kazuma quería ver su cubos así que cambió esa tradición por un concurso de cosplays donde valía disfrazarse de su cubos, incubos y hasta héroes, Darkness tomó eso como una blasfemia pero igual lo aprobó. En esa misma fecha los insectos, que al igual que en Japón son pequeños, atacan así que primero tuvieron que hacer un exterminio de insectos, al volver de eso, empieza el festival. Los del culto de Axis de Axel saben que Aqua es su figura de culto, pero no se lo dicen, aún así la tratan como la madre superiora, y en su pequeño puesto del festival hacían toda clase de fraudes, desde vender pulpo normal diciendo que son crías de Kraken, hacer pesca de renacuajos de sapo gigante hasta vender cocodrilos pintados diciendo que son dragones, Kazuma reclamó a Aqua solo porque previamente le estafaron con un huevo de gallina diciendo que era de dragón, no debía hacerlo, por eso mismo, el lado de Axis estaba siendo un fracaso y solo un negocio estaba siendo un éxito y era un negocio manejado por adivinen quién, Chris, quien fue obligada por Aqua a hacer un juego donde debías adivinar en qué vaso está la bola, hay tres bolas, si eliges dos de esas bolas marcadas ganas el doble de lo que apuestas, si no pierdes, y notablemente nadie perdió. En los juegos pirotécnicos, que ahí son para quemar insectos, Megumin hace una explosión que casi destruye el festival también, en la noche Kazuma junto con Chris debían robarse una armadura, pero antes de ir se llega a Darkness y le hace la conversa hasta que le da un beso en la mejilla a Kazuma lo que Kazuma se enoja porque esperaba más, enojando a Darkness, al llegar tarde le tuvo que explicar a Chris porque llegó tarde, lo que Chris no se creía, cuando se infiltran los guardias comentan todas las profanaciones al festival que hizo Kazuma y cuando casi revela que todo lo hizo Kazuma, Kazuma lo tunda, sin embargo la armadura que intentaba robar escapa y solo se salvan porque Megumin hizo una explosión y la arrestaron, mas Darkness si capturó a Kazuma y Chris, donde solo se salvan porque Kazuma le hizo a Darkness confesar que todo lo que le había contado de verdad pasó. Volviendo a lo del festival, en el festival habían sucubos, demonios, elfos, enanos, esto ya no parecía el día de acción de gracias, parecía un festival japonés, Kazuma le había hecho una conquista cultural, y para evitar que los puestos de Axis quiebren, Kazuma quien había pagado a un chef para aprender a cocinar, cocino comida japonesa, si, es en tiempo cuando ese inventa el Hakisoba, y le fue tan bien que vendieron más que el culto de Eris, vendieron granizado, y otras comidas que no me acuerdo, al punto de que el culto de Axis exigió que de ahí en adelante solo sea su fiesta, lo que los comerciantes por un momento pensaron, al final, el concurso de cosplay salvo al culto de Eris, en ese concurso cuando Darkness llegó Kazuma enloqueció y pidió que se desnude, y todos pidieron eso por lo que Darkness perdió la paciencia y fue a dar golpes. Al fin a la misma Eris bajo lo que causó un fanastismo religioso del cual solo, fue salvada por la misma armadura que dejaron escapar unos días antes. Después de eso se decidió que de ahí en adelante todos los años se haría el día de acción de gracias de Eris y Apple.